Bueno, pues ya he tenido una exposición general de lo que es la inteligencia. Lo que vamos a ver ahora son algunas cosas notables. Personajes fuera de lo común, especialmente Bach y Moza. Esta es la familia Bach, no sé si lo saben, eran cientos y cientos de hermanos y todo. Se reunieron una vez al año, creo que en Colonia, y cuando se reunieron ahí, lo primero que hacían era ponerse a cantar, improvisando, pero cantando en tonalidades, nada de jazz ni eso. Bueno, así hasta que se cansaban, después ya seguían cada cual con sus rutinas. Aquí vemos a Bach y a algunos de sus hijos. Claro, las proezas que hicieron algunos de estos personajes son sorprendentes. De Bach concretamente, este es Bach, un retrato afectado. Este es Federico II. Solo les contaré alguna. Este cuadro, memorable, no recuerdo, era el autor. Este es Federico II, este es Bach, a clave. Este es Quants. Este es Voltaire, no sé si los estoy cambiando. ¿Quants, el flautista? Los flautistas todavía usan un método de flauta de Quants. Esta es la corte de Federico II, una corte ilustrada. Y en esta noche están probando aquí los primeros 17 pianofortes de la historia. Los primeros 17 pianofortes, esto es un hecho real, no es una anécdota. Los primeros 17 pianofortes que se construyeron modernos, donde no se pulsaban las cuerdas como en el clave, sino que se percutían, eso se llama pianofortes, porque puede hacer pianofortes y fuertes. Puedes pulsar, bueno, supongo que eso me enseñarán también en piano. Puedes pulsar, puedes hacer grados de intensidad, mientras que en el clave no. Como tú le pegas más fuerte a la tecla, hace más ruido, pero el clink es el clink, es una púa, no es como la mano. Yo con el dedo claro que puedo pulsar como quiero, pero la púa, da igual cómo le pegues toda la tecla, solo hace clink. Bien, en esta escena memorable, Bach está de paso. Esa noche vuelve de viaje, aunque viajó poco, y para en esta corte porque uno de sus hijos trabaja aquí, es músico, de Federico II. Y Federico II, como tantos, aquí todos viven de gorra, Voltaire y muchos, todos viven a cuenta de todo pagado, y buena comida, y bueno, todos son cultos, son ilustrados. Bach viene hace noche, esa noche en la casa, ya, supongo que han visto la película o alguno, mi nombre es Bach, no sé si lo han visto. Comienza un poco mal, porque se presentan ante Federico como si fueran dos pobios e dos, y les han pasado un poco, pero bueno, da igual. El caso es que Federico está, como todas las noches, haciendo juegos musicales, hacer una práctica frecuente en el barroco entre las clases ilustradas. Yo toco un tema, o digo un tema, él armoniza, a vista, después armoniza él y hace otra versión. Los músicos en estas épocas sabían hacer esas cosas, no me miren así. Yo no tengo nada que ver con los planes de estudio, no vivía yo tampoco en esta época, yo no sé hacer eso. Y en fin, los pianistas supongo que quiero pensar que sí. Improvisar sobre una melodía que ya existe, improvisar la armonía, claro, pero según las reglas armonías. Bueno, el cuadro refleja ya después lo que les voy a contar yo. Llega Bach, Federico está como todas las noches por ahí con sus nobles y sus... En realidad hay noblas, muy bien, yo no me sabía. Y entonces viene un mayordomo y le dice, Federico, Federico, el maestro está aquí, porque a Bach en vida se le reconocía. Sí, nunca había Job, nunca quiso ganar dinero con las óperas ni nada desde una vida a su aire, pero era reconocido como el más grande. Es un caso raro. Federico automáticamente les dejó a todos levantados y se pasaron toda la noche probando estos 17 pianofortes, que había uno en cada habitación, los había encargado él, los había pagado él, Federico, y todos los demás asistiendo al espectáculo. El espectáculo era ese. Federico proponía un tema y Bach se sentaba y daba una versión armonizada. Después Bach proponía un tema y Federico se sentaba y así. Hasta que al final de la noche Federico le presentó un tema envenenado. Digo envenenado, generalmente lo llevaría cavilando años, ¿no? Chelistas somos, podría decir, en este caso, y en el ensayo nos encontraremos. Digo envenenado por lo siguiente, ahora verán el tema. Al final de la noche, tampoco se lo puso al principio, al final de la noche le dio el tema y dijo, tócalo fugado, en estilo fugado. Y claro, sabe lo que es una fuga, no falta que lo explique. La fuga no es libre. La primera sección de la fuga es obligada. Mira, este es para el tema, la tonalidad principal, luego el de la quinta, el cuanto el tema. Hay una serie de pasos obligados, porque es que pasa. De modo que, si tú improvisas, pero no eliges bien lo que vas a hacer, claro, te vas a ver en general, bueno, Bach empezó a tocar, parece que aguantó la friolera de ocho minutos o más, y de repente retiró las manos como si se quemase, paró y dijo, no puedo. Y ahí se acabó la noche. Todos refugieron y se fue. Pero un mes después, le devolvió, dedicada a Federico, una colección de once cánones, a cual más sorprendente, uno de ellos es la única fuga a seis voces que hay en la historia de la música. Todas basadas en el tema real. Stravinsky creo que es, lo intentó en dos ocasiones, creo que era Stravinsky, me acuerdo bien, y no pudo y lo dijo, y eso le honra. Lo he intentado, hacer una fuga a seis voces, y no ha podido. Y bueno, este es el tema envelenado. Concretamente este es uno de esos cánones, se llama canon cangrejo, porque suena igual de principio a fin que de fin a principio. Do, mi, sol, la, si, sol, fa, fa, mi, mi, re, do, do. Por lo menos acaba bien, si, la, sol, do, fa, mi, re, do, do. Pero esto, mi demón, saltos de séptima hacia abajo a la sensible, un descenso cromático sincopado, dice, tócalo fugado. Pero tócalo no es toca la melodía, es, claro, veneno. Pero después, con este tema, que lo ven aquí en azul, que es el tema real, le devolvió, dedicado a él, la ofrenda musical, que es esa colección de cánones. Otro de los cánones es el enigma que sostiene él en su mano. Otro es un canon que se llama Sin fin, o Eternamente Remontante. Este es un dibujo de Es, está aquí para ilustrar los siguientes, seguro que lo han visto. En estas escaleras, tú miras, miras, y o están todos subiendo o están todos bajando, eso es imposible. Hay un truco de perspectiva, claro. En el canon Sin fin, de la ofrenda musical, ustedes y yo, que somos músicos, cuando acaba el canon y vuelve a empezar, tenemos la sensación de que está un tono más alto. Perdón, medio tono más alto. Saben lo que es un canon, ¿no? Van desplazadas, pero es circular, luego vuelve a empezar, y luego, cuando llega al final, medio tono más alto. Y llega al final, es imposible, no puede ser. Es la sensación que tenemos los músicos. ¿Me están siguiendo? Este es el canon enigma. Bueno, es una colección de once, a cual más enrevesado. Objetos cognitivos o intelectuales que harían la delicia de cualquier ilustrado. No sé si de cualquier modo o no. Toda la célula que ha 손ando la delicio, en la delicio, en la delicio, será una biencártidaiva que"... ...de cualquier manera en lo no. ...